No, 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 no. A través de nuestra red de clubes, también en el interior de los centros de día y en las residencias. En total hablamos de más de 150 actividades que lo que persiguen es mantener a nuestros mayores activos e integrados, ofreciéndole prácticas saludables y proporcionándoles también un ocio que sea de calidad, el que merecen. Talleres, cursos, actividades al aire libre, paseos, senderismo, celebraciones, actuaciones musicales, charlas o cine. Pero también vamos a desarrollar proyectos que tienen como objetivo fomentar un proyecto que me parece a mí muy interesante, muy bonito, como diríamos aquí en Cartagena, en tres generaciones, para que nuestros mayores puedan tener ese contacto con la juventud, para trasladarles su experiencia, su veteranía, su manera de ver las cosas y también los jóvenes puedan tener ese contacto, como digo, con los mayores, que les dé ese impulso, esa vitalidad y esa ilusión de afrontar la vida. Este año, por primera vez, además ofrecemos la programación, ahora facilitaremos el material en dos formatos. El primero es el tríptico en el que hemos introducido una guía explicativa y el segundo es un formato de lectura fácil y que está destinado a personas con dificultades lectoras. Se puede encontrar también en la página web del Ayuntamiento y en nuestra oficina de información para las personas mayores. Hemos programado, por supuesto, los más demandados por los mayores, como puedan ser el de nuevas tecnologías, ejercitar la mente, el de baile, uno de los preferidos. Las tradiciones populares, los de idiomas y, además, se introducen unas novedades de otros, como pueda ser el taller Escuela de Abuelos y Abuelas, para adquirir mejores habilidades y mejores relaciones con hijos y nietos. Ponte en valor para potenciar la autoestima. Taller para crear complementos. Taller de Navidad. Taller Cuida tu cuerpo, donde se puede practicar el yoga, la relajación o el tai chi. Charlas de interés, por ejemplo, para el uso de medicamentos o cómo actuar en caso de ser víctima de un delito. Y todos estos talleres se desarrollan en el edificio de la Milagrosa. Y luego también destacar el baúl de la experiencia, en el que personas mayores voluntarias transmiten a otras personas experiencias interesantes y que es un taller que cada vez, o sea, este baúl de la experiencia cada vez va teniendo más auge, porque cada vez son más las personas que quieren participar en él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!